Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron. ¿Quién eres? para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados, de los fariseos, volvieron a preguntarle, ¿Por qué bautizas entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandal. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo tercero del Adviento es el que nos invita a hacer presente la alegría del Señor que viene a nuestro encuentro. Esa alegría que nos colma, que nos llena, que nos hace plenos del gozo que viene de Dios. Una alegría que el profeta Isaías dice en estos términos nuevos de anunciar la misión profética que Jesús se atribuirá a sí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo cuarto. Pero termina con estas palabras. Yo desbordo de alegría en el Señor y mi alma se rebosija en mi Dios, por contemplar las maravillas que el Señor hace. Porque termina esta parte de la profecía de Isaías diciéndonos, el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. En eso se fundamenta nuestra alegría, no en una esperanza tonta y sin sentido, sino en el fundamento que Dios, el que viene, el que ya ha venido y al que esperamos en segunda venida, está presente. Por eso, tomando el canto de la Virgen, el Magnificat, decíamos en la antífona, mi alma se regocija en mi Dios. ¿Y cuál es el motivo de alegría de la Virgen? Esa alegría que la estremece de gozo en Dios, porque miró su pequeñez, porque miró su humildad, porque Dios se fija justamente en nosotros en ese sentido, reconociendo lo mejor de nosotros mismos, aunque sea poco y pequeño. Y esa exhortación de la que nace, también podemos decir, este Domingo de Gaudete, que el apóstol Pablo dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, no extingan la acción del Espíritu en ustedes, porque la alegría no viene de algo material, no viene de algo terrenal, sino que la alegría es por la presencia del Espíritu que está en nosotros. Por eso no extingamos la acción del Espíritu. Finalmente, llegamos al Evangelio, en el cual Juan, el evangelista y apóstol, nos cuenta del otro Juan, el bautista. ¿Y cómo lo describe? Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Tal vez les resuene aquello de la primera anunciación, a Zacarías, su nombre, le pondrás por nombre Juan. Ese nombre que no será Zacarías, como era lo habitual en el primogénito, sino que ya denota una misión. Juan viene como testigo de la luz y deja clarito, yo no soy la luz, yo no soy el Mesías, yo soy el testigo de la luz. Y me conformo con ser una voz que grita en el desierto. En medio de ustedes, sin embargo, hay alguien que todavía no conocen y que es mucho más grande que yo. Ese los bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. Hasta aquí lo que la palabra del Señor nos invita a reflexionar este domingo. Les recomiendo a que a través del CLAM o de otros servicios litúrgicos relean estas lecturas, las cuatro, el profeta, el salmo, también el apóstol Pablo y el Evangelio, porque su riqueza es inestimable y no se agota en estos poquitos minutos que compartimos. Esta tercera semana prepárenle el camino al Señor, caminen a su encuentro, para que cuando llegue en la Nochebuena, en la Navidad, sea un encuentro que nos dé esa alegría en plenitud que seguramente todos estamos deseando. Al Señor que viene, al Señor que está ya en medio de nosotros, a ese que también vendrá al final de los tiempos para llevarnos al gozo pleno, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.